La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita. Si ustedes se van a dar cuenta, qué verdad, eh. Hola amigos, bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza. Hoy vamos a leer este libro, La Patria del Poeta. Es un libro que Menaza dedica a sus amigos los extraterrestres. Así que, atentos, que nos vamos a enterar de muchas cosas. Que nos vamos a enterar, que nos vamos a enterar, que nos vamos a enterar. A ver, nos vamos a enterar. Yo acabo de entender algo, pero perdón. He enviado aquí a mis amigos. Ahora. Vale, comparto por aquí. Uy, 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 qué bono. Soy yo, soy yo, sí. Bien, pues empezamos. Voluptuosa semilla, aquí me planto y creceré. Y aquí echaré raíces. Y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Esos son ustedes. Decreto a la reseca meseta castellana, la patria del poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur. Y alguien dirá, antes de los colores del poeta, vos eras gris. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, indio de luz, cobre rasgado por el oxígeno vital. Mi poesía, pulmón del universo. Líquenes cenagosos y alforjas repletas de manzanas, detenidas en el tiempo del frescor. Inmensidad, verde infinito, sesgo del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre. ¿No veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde? Meteórica expansión del arco iris, soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada, ni el manto negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada. Mi voz es el rasguido de la guitarra astral, mi canto es el sonido gutural del tiempo, canto y estallo cada vez y cada vez me desintegro. Pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de color, porque ya no seré, recorro los espacios infinitos montado en verde luz, pradera de los cielos, pam, pam, tendida en las alturas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Eh? Mucha metáfora. Muy, muy súper. Dora Robledo lo está viendo. Laura López, buenas tardes, gracias por estos encuentros. Carlos Latorre, buenas noches a todas y todos. No podíais empezar mejor con la patria del poeta. Licenciada Arelis Juárez, saludos, poetas, gracias por estas maravillosas lecturas del gran poeta. Y Hernán Cozac, también lo está viendo. Hola, amigos. Dos. Estamos leyendo la patria del poeta dedicado a los amigos extraterrestres. El poeta se lo dedica a sus amigos extraterrestres. Pequeñas orquestas de marfil ejecutan cantos de violencia. Opaco verme azul, alegre y bestial entre violines, feroz bajo de amor, albatros y princesas. Bendito verme solitario, el que se arrastra vive en mí. Soy el que vaga oscurecido por las aguas, un feto y su destino. Vertiente lumínica, catarata volcánica, verme infernal. Oscar Eduardo Villalpando, saluda desde Tijuana, México. Y Amelia Díez, saluda. Soy el que llega del centro profundo de la Tierra, el ozono vil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica. Provengo de la Tierra, soy el furibundo vendedor de ilusiones. Mi vida es la de todos. Yacintia Chaparro, saluda, buenas tardes. La patria del poeta, maravilloso. Y Amelia Díez dice, ¿y a los extraterrestres? ¿Y a los terrestres, perdón? Bueno, pero los extraterrestres no son muy amigos míos. Humano por excelencia, de lo inferior hice mi propia vida. Andrajo del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta basura inmortal. En el espacio, una brecha encendida de cielo, aguas y refrescos y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lejanas, y aceites luminosos de luz, carne del siglo. Aquí estoy, en el incalculable espacio del horror. Soy, en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. Siete mil años de carnes maceradas me dieron la visión. Razón y verdad son para mí afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir en un incuestionable vaivén entre la Tierra y el universo. Ser una proteína carnívora y sangrante, y al mismo tiempo, un pedazo de cielo. Una palabra en el espacio, entre las infinitas sabanas de la muerte. Muy bien. Bravo, dice Amarillo. Muy bien, muy bien. ¿Viste que tiene que ver con nosotros? Sí, total. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites y exploté tan bien contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser. Y volando, aérea, luz, astro de los encuentros. Si la muerte no existe, a la vida le opondremos la vida. Apóstol del verbo, en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras. Satélite de lo humano, represento lo imposible. Satélite de lo humano. Es mucho pensamiento. Es una poesía para leerla tranquilamente. Y sí, los atletas tienen mucho tiempo. No veo el mar desde hace siglos. Estoy en el desierto de los cielos. Una cadena atada a una ilusión. Una ilusión girando enloquecida alrededor de una cadena. Un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche. Vértigo entre las sombras. Un aceroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos. Pájaros, pájaros inmóviles, aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas. Pájaros, pájaros, como árboles, florecen. Pájaros. Pájaros. Hola, satélites de lo humano. Cantos de robles oscuros y malignos. Pequeños pájaros en las manos de un otoño vil. Tiempo entre los espacios, acontezco en el ser por lo más frágil Soy un pedazo de carne viva y elocuente Entre las basuras, un escalón al mundo de los astros Decir vertiente oceánica, es decir, que no conozco mis anchuras Pájaros sin dimensiones, con mis alas, soy el que mueve las estrellas Viajad conmigo, obreros de la vida Pequeños muertos, de pequeñas palabras Soy el vaivén de un universo inagotable Lo que termina, tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo, el mundo es infinito ¡Qué cosa, ¿no? Sí, ¿cómo lo dices? ¿Algún comentario, che? Lo que te he leído hasta ahora No, puede no, de nosotros ¿Nosotros? Sí ¿Esto entra en Poemas de Mañana? La Patria del Poeta, sí, ¿no? ¿Qué? En Poemas del Mañana, de lo que hemos leído Entra Poemas Entra todo esto Pero eso va a ser un librito también, ¿no? ¿Qué Poemas del Mañana? No, primero voy a hacer un libro ahora, chiquito Con la Patria del Poeta Pero sí va a la antología, sí Este y el que viene, dale Intergaláctico y coloquial Soy el fin de la locura Es porque es la última parte de la Patria del Poeta Pequeña razón hecha a pedazos Musgo naciente y firme canción para el ocaso Paradoja brutal Máquina enfrentada a su pasión de ser Loca energía queriendo estallar el universo Una carne en medio exacto de la pupila astral Una vagina siempre descuartizada y abierta Pariendo en los abismos celestes de la noche El infinito tiempo del amor Vejamen y luz Vacilación instantánea entre los soles Astillas de astros y astillas entre los astros Planetas mancomunados para vivir Estallan en todas direcciones Intentan en diálogo fulminante Un jaque mate a la muerte Pájaro de nieve Pájaro de montañas nevadas Alas y nieves Y pájaros de sal Pájaros ardientes de agua y luz Lombriz del tiempo Pico de águila voraz Sobre la única serpiente Manzanas y rojas esmeraldas Y magnolias sangrantes Para los ojos de aquel que vive Entre las estrellas Para vivir Debajo de la vida La tierra se abre majestuosa Al opulento espacio de los soles Viajo por ese tajo hacia el espacio Descubro el universo Serpiente y ángel Siembro sobre los cielos El apocalipsis del sentido Busco en la propia corteza de la tierra Un cielo azul Pájaros entre montañas Después el deslizamiento Como el gusón no lo llevó al águila Al pico, ¿no? El deslizamiento de las palabras No, Carlos dice Fantásticas poesías Y bravo a los artistas poetas Ahora viene murmuración Murmuraciones del poeta No sólo se vive de escribir poesía Una que otra mirada al destino Siempre hace bien Darse cuenta Que la cultura resucita a sus muertos Contra lo que nace Y también por las dudas Nací antes de tiempo Lo que deseo me lo darán Dentro de unos siglos Soy un poeta sin padre y sin madre Y no quiero ingresar en ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura repite viejos vicios Canciones olvidadas Antiguas No sólo no les pasó el psicoanálisis Tampoco les pasó la bomba atómica Hongo mutilador Me deformo al compás de tus radiaciones Y en esa mutación Se transforma conmigo la poesía Deformidad para ella También la sublime Abro su pecho y en medio de su blancura estúpida Hago estallar una canción de sangre Y de petróleo humedecido por el llanto de mil generaciones Y no habrá forma que soporte semejante grito Tengan cuidado las academias Ha llegado el poeta Después de nada se pregunta por qué No lo quiere Y esta vez El poeta no es un niño desolado Que solitario e indefenso Busca almas gemelas Y escribe poesías Porque si no Esta vez El poeta Tiene claramente Odio en su mirada En su mirada Tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones de palabras En cualquier dirección Fuera de toda enciclopedia De noche Tumultuosas estrellas Como ideas Se fragmentan por ser Los sentimientos Quedan arrinconados Maltrechos Todo es grandeza Puma Poeta de la noche Decifro mi propio epitafio Murió Porque murió Era una alondra Vestigios de una raza Fue la piedra y el viento Sonora voz Arpegio de lo humano entre los soles Soy No soy La triste flor que se derrama Frente al fuego Fruto maduro Sin embargo Simiente poderosa Muero y me reproduzco Y a la vez Danzo con pases cósmicos Ruidos como de bronces Haciéndose pedazos Perfiles del tiempo Donde mi saber Alcanza la dimensión de la carne Ubre maligna Contagiada de las peores libertades Carne en la poesía Y en esa ráfaga sin dimensiones Primer bajido del hombre Contra su propia razón de matar Contra su propia razón de vivir Grito gutural y deforme Contra la propia garganta de la muerte El hombre a sus anchas No se deja medir Sin Dios Combinando todas las palabras Sin encontrarlo Librado a su propia suerte A caballo de la poesía Sobre los sentidos Buscando nuevos horizontes Y en el encuentro con lo nuevo La plenitud Es el orden de todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene la presencia de ser Calma la sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir enloquecido Antes de envejecer Deja su luz Entre las sombras Esos días Se descansa Se come pan Se beben naranjas heladas Y se sueña La poesía Esos días Lo puede todo Emborracharnos de naranjas heladas Hasta que nuestro cuerpo Tenga el color De los frutos maduros Y las piedras hablen Y las gaviotas se hundan Silenciosamente en el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido su ser Entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De tu ser invisible Deja También Cuando desaparece Hombre Y a la vez Felino de la noche Sobre sus vaporosas pieles De su paso deforme Por la vida Huella feroz Indeleble desgarro Multiforme En tu belleza única Monstruosidad Crecida al amparo De tus senos nevados Fuera del alcance De tus límites Silvestre y desmedido Origen de mi canto Tu piel Arrancada de su lugar Y todavía Bella 28 aniversario Estuve por las noches De este mes de febrero Doblado por la angustia Congelado de miedo Nada pensaba Solo sentía Sordidos rumores Voces del tiempo Fragmentándose En la huida Leo mis versos Con pasión Rompo mis versos Hago con mis versos Un trapecio celeste Y ahora Palanceos audaces De mi voz Violines del tiempo Hacen de la carne Y el cielo El mismo canto Al mismo tiempo Que me muero Me digo No son tantos 28 años No son tantos Hubo amores Y guerras Más lejanas Y ardientes Y eso que digo Por decir No me consuela Porque hay un hombre En mí pidiendo Más estrofas A mi canto Por eso estoy aquí Nadie lo dude Nadie lo dude Han pasado Los años Esta vez Esta vez También hicimos El amor En Buenos Aires Esta vez También hicimos El amor En Buenos Aires Con sencillez Con sencillez Con sencillez clásica La besé en la boca Con ternura Dejé caer mis manos En la calle abierta De sus nalgas Y ella tembló Dispuesta al goce Claro Diáfano de amor A la calle A la calle Gritaba ella Cuando nos besábamos A la calle A la calle Le respondía yo Tratando de arrancar De sus tetas enamoradas Sonidos Como de magnolias Antiguas Abriéndose salvajes De un día Para otro Al universo A la calle A la calle Se dejaba filtrar Por la ventana Y eran miles Y miles Haciendo con nosotros El amor Y su cara Era la rosa De los vientos El aljibe Del tiempo Basado en mi costumbre De interrumpir El goce Para multiplicarlo Detuve todo el cuerpo En mi sonrisa Iluminada Y en plena calle Entregados Totalmente Sumisos A la patria Hicimos el amor Precioso Muy bien Después del recital Ya está Ya recité Ya pasó todo Ahora seguramente Un amigo me abrazará Con fuerza Con furia Con leve nostalgia Abrazos que te dicen Todo está bien así Alguna mujer Abierta Envilecida Por mis versos Cruzando ese pasillo Lateral Antes de irme Se lanzará Mis brazos Con la mayor firmeza Como una desorientada Bomba Contra mis ojos Después Habrá esas copas De vino apasionado Y miradas Y palabras humedecidas Por un llanto Como una cosa De ternura fraternal Para el poeta Vendrá Luego La noche Para mostrar Mi soledad Y no habrá verso Que comprenderme Hiciera ¿Por qué volé Tan alto Enamorado Para caer Tan solo? Alterada Mi vejez Por tu canto Alterada Mi vejez Por tu canto Recuerdos De un cuerpo Hablan Por mí Antiguos Matices De libertad Algo En nosotros Vibra Del pasado Envuelto En delicadas Hojas Vírgenes En silenciosos Pergaminos De la nada Te escribo Al estilo De los grandes poetas Fui para vos El más infernal De los amantes Nada en mí Cantaba Si no era Por tu cuerpo O partes De tu cuerpo O cuerpos De tus ojos Eso cantaba En mí Amor Bajo tu canto Después Caprichos Y locuras Se llevaron El alma El cuerpo Enloquecido Fue creciendo Voraz Y nos comimos En silencio Todas las palabras Las palabras Maravillosas Maravilloso Dice Bravo Dice Arellis La patria del poeta Es una maravilla Dice Laura López Carlos Latorre Elena de Lucía Elena de Lucía Dice Genial Adiós cultura Mi señora Cuando pequeño Escuchaba hablar A los mayores Ella Un día Abriría sus puertas Para que yo Entrara por fin A la vida Joven príncipe Entrando al palacio Que le corresponde Yo crecía Yo crecía Y mis amigos Crecían Y todo era esperanza Estábamos aniquilados Por una ilusión Ella un día Abriría sus piernas Sus puertas Sus ventanas Y nosotros Entraríamos en ella Como ella En nosotros Y en ese instante El reino De los cielos En la tierra Sería la cultura Con el tiempo Esperando Y haciendo Nuestras cosas Esperando de día Haciendo nuestras cosas Por la noche Fuimos transformando Todas las ilusiones En banderas Salimos a la calle Para gritar La cultura Es nuestra La poesía Al pueblo La mujer A la poesía Gritábamos De todo Después Percibimos Los aullidos De Hiroshima Empobreciendo Cualquier dolor Dejamos de gritar Con los dientes Apretados Con una palpitación Interior Increíble Como si la vida Fuera eso Apretar Los dientes En la quietud De ese silencio Pasaron años Éramos Empecinados Amábamos Con fervor Las ilusiones Y esa pasión Entre los cielos Fuego brutal Que aún Me sobrevive Y canta En el propio centro Del silencio mortal Que me sobrecoge Para matarme Una canción Última Entre tus brazos Adiós Adiós Viejo deleite Cuando niño Y pensaba Llegar a las estrellas Mi señora Guardaré en mi corazón Las huellas De haber hecho El amor con usted Y algún día No me lo perdonarán Y sin embargo Me confieso Yo fui feliz Entre sus carnes De violetas Cuántas veces Un sonito Hizo estallar Mi corazón De porvenir Cuántas veces La armonía La perfecta Armonía Vuestro Dios Hizo que de mis ojos Cayera una lágrima Y acunando A mis hijos Supe recitar Acompasadamente De los grandes poetas Los mejores versos Y viajé Por las sílabas Buscando La longitud exacta De la noche Y calculé El destino De una vocal Durante años Y me até A las palabras Y viví Maniatado Entre las hojas De los libros De seguir Por ese camino Me tocaba La gloria Más tarde Más Una tarde Inexplicablemente Comencé a crecer Las palabras No cabían En las frases Las frases Se caían De la página Mis sentimientos Agrandaban El corazón Del mundo Perigrosamente Y al caminar Tropezaba Con las palabras Y caía Una Y otra vez Y las palabras Se metían Por mis ojos Abiertos Y me dejaban Ciego Y ahí Precisamente Vacío De negruras Transparencia Donde la brancura Hace pensar En el infierno La poesía Me tendió Su mano En esa algarabía Borrachos De habernos Encontrado Rompimos Trastaviando Juntos Todas las barreras Ella Deformó Su ser En el encuentro Y yo Entregué Mi vida En el adiós Adiós Pues el poeta Ha de seguir Viajando Y si mi amor Os desgarra Romperse Ese es el sonido Fuerte De la libertad Ruido De carenas Haciéndose Pedazos Adiós Pues ya he estado Aquí en mi sitio Y os entregué Mi amor Mi cuerpo Hecho Pedazos La voz Clarividente De mis versos Y esa mirada Mía Abierta Al universo Adiós Pues el poeta Ha de seguir Viajando Y como alguien Me ha amado En este pueblo Y como alguien Seguramente Alguno Me ha mirado No lo pienso Más Antes de irme Antes de comenzar La nueva travesía Toco Esos labios Beso Esa soledad A los 45 años A los 45 años Sentado cerca Muy cerca De mi alma Miro las flores De mi pequeño jardín Y me estremezco Es mi jardín Una gota Pequeña De mi sangre Son mis flores Colores de mi vista Reconozco crecer En el lento Y pertinaz Crecer De hierbas Buenas Anémonas O pequeñas Caléndulas Retorcidas De amor En el centro De mi pequeño jardín Está la selva Esotéricas Malvas Margaritas Perdidas De inocencia Pequeñas Campanías Multicolores Pero con ruido A selva A tambores Alucinados A tambores Quietos Esperando la muerte A pequeños Tambores De locura A tambores Varientes Empedernecido Terco Tambor Tercos Tambores Que ya suenan En sin manos Que ya suenan Por la simple Alegría De sonar Tambores 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 Negros Tambores De la muerte Arranco De mi jardín Una inocencia Un don Una esperanza Arranco Del centro De mi jardín Del fondo Mismo De la selva Pequeña Poesía Enamorada Rota De amor Futura Alejandra Menaza Está escuchando Y Carlos La Torre Dice Muy buena Esta poesía De Menaza Para el libro De la antología De Menaza Muy bien leída Por Tique Mont Hay cosas De la infancia Que no vuelven Hay cosas De la infancia Que no vuelven La sonrisa Juvenil De mi madre Las empanadas De mi abuela Muerta El corazón Temido De la noche Hay cosas De la infancia Que quedan En la infancia La tenebrosa Entrada En los infiernos El pecado Primero La primera Virtud La gloriosa Ascensión A los cielos La vergüenza De provenir Del sexo Hay cosas De la infancia Que quedan En la infancia El hombre Vuela Se hace nostalgia Vuela No vengo yo A escribirlo Si soy el otro Vengo a vivir Agazapado Esperando el sonido La aparición brusca De una huella Dejada de lado Vengo Transparente Con el deseo De ser atravesado Me dejo estar Dejo que la sed Avance Hasta el delirio Cuando la boca Seca Cuando el desierto Cuando mi padre Cuando la triste Muerte Compañera Deja de aullar Tiendo Tranquilamente Mi mirada Por todo lo imposible Y no es que comience El verso O intente escribirlo Hay algo Que me pasa Que no registro Un fuego Sin luz Un alboroto Interior Un algo más Que mis palabras Y así Sin escribirlos Escribo versos Hay de golpe Cosas En mis manos Que no soy yo Hay de golpe Cosas En el mundo Que no son Mi vida Soy un ser aislado Suspendido Soy un ser aislado Suspendido Entre signos De puntuación Un sereno juglar De la belleza oculta De los bienes perdidos Alma Me dicen Y mi congoja Estalla Hasta los límites Del mar Amor Me dicen Y se desgarra Mi tierra En terremotos Caídas Soy un ser Enamorado Del pedazo De pan Que me llevo A la boca Un solitario ser Amante Del crujido Del pan Entre mis dientes Paz Me dijeron Y estalló Y estalló Frente a mí La guerra La vergüenza Paz Gritaban Mientras le cortaban Las manos Al cantor Al viento Soy mi Tristán La Isolda El ser vivo Del otro Vieja soledad Esa vieja costumbre De saber Recorrerme Sin violencia Sin Dios Un punto En el centro Del corazón Una coma Colgando De los labios Libertad Me gritaron Trabajo Me gritaron Y libertad Y fue divertido Ver cómo se ataban Hasta inmovilizarse Nadie podía detenerme Lo borré todo Lo rompí Después de los cincuenta Después de los cincuenta Espero dedicarme A vivir Y aunque la mano Venga Que nadie sabe De eso Igual lo intentaré Pensando Que versos He podido Y el poema Deja el camino Libre Para la vida Y cuando Los grandes Candidatos De las artes Y las letras Y cuando Los políticos Del alma Se bajen Los pantalones Por un instante De vida Vivida De poesía Inmortal Contestaré Y no contestaré Tranquila Apasionadamente De atreverme A vivir Después de los cincuenta Años Y de la herida Por la cual Sangra Todo lenguaje Me siento Estrictamente Responsable Me duele A mí Y si vivo Y si quiero Vivir Como una alondra En libertad Quiero decir Quiero abrir Una puerta A los misterios Antes de vivir Un instante Escribí Todos los instantes Claro Hijo de puta A los cincuenta años Nada del corazón Que ya no tengo Ni nada De la cabeza Que ya se fue Nada de grandes guerras Que no terminan Y nada de amor Amada Hoy Toca vivir Hoy Toca el canto Sin apuestos Cantores El baile El baile Sin pareja La música Sin fondo Hoy Toca que te toque Alguna fibra Inexplicable Ese nudo Imposible Que no se puede hacer No el tejido Del alba Ya conocido Ni la sencilla roca Partiéndose De amor No viene No La muerte Ni la peste Ni el hambre Ni la extrema Lujuria Del opaco silencio Hoy viene Amada En el poema Un aire Un viento Estremecido De vida Sin dolor No tengo que dejarme Cegar Por luz Alguna No tengo que dejarme Cegar Por luz Alguna Aunque reconozco Al decirlo Algo me ciega Mis cosas Hechas Mis amores Tenidos Mis poemas Al viento Alguna loca Ambición Del tiempo Por venir Marca Que el hambre Me dejó En la nostalgia Algún muerto Querido Reclamando Su muerte Algo Me ciega Cuando escribo He amado Algo De la libertad Que ya no podré ser Algún Pedazo De sol Caído Para siempre Algo Que ya no Bría Para nadie Me ciega Un fulgor Que no siendo No ve nada En mí Y ese no ver Lo que será Imposible Habla Me dice Del deambular Efímero De los astros De un amor Hecho carne Sobre los ojos Ciegos Bravo Maraviso Laura dice Antes de vivir Un instante Escribí todos Los instantes Qué bellas palabras Cuando se abran Los vientres Cuando se abran Cuando se abran Cuando se abran No Abran Abran Cuando se abran Los vientres Yo No tomaré nada Entre los despedazados Cuerpos Confusos Y alertas Entre la poca realidad Lo negro La débil vida Amante del cuerpo De la letra Diré Mis palabras Vengo de aquí Soy de aquí mismo Roca de soledad Nací en vuestra mirada Nací en vuestra impudicia Nací como una fuente enloquecida Aguas del deseo Para alejar palabras Voz de la poesía En libertad Tengo Por haber atravesado Los confines del hombre Por haberme deslizado En la mirada De la muerte Algo del universo Una partícula De infinito En mi voz Vengo de aquí Soy de tus propias entrañas El eco Alucinado y luminoso De tu propio silencio oscuro El eco Donde el tiempo Arrasa la memoria La vida Vive En mis palabras La vida Vive en mis palabras El goce En mi voz En mi voz Y vosotros Tendréis que resolver el acertijo Tendréis que resolver el acertijo Soy una herida abierta Que solo se repite sin dolor Soy una pulsación Sin ritmo Ni latidos Algo del ser Que ya no fue Sino representado Un hilo de luz En la montaña abierta Y desolada Pero sin que hubiera De haber desolación Ni montaña Ni hilo Ni tan siquiera luz No soy el humo Que parte de la llama Y se disipa Ni el grito Que se arranca De la garganta Para hacer Ni el perfume Que escapa De la piel Del deseo Soy Algo del humo Algo de la llama Que perdura Lo que el grito No pudo asesinar De la garganta Olor vacío De perfumes Agujero de piel Poesía Lejanía Lejanía Ahora Estoy excitado Loco de contento Me puse a decir cosas Y nació un poema Después me sacudí Las últimas cenizas De la muerte Y me puse a mirar La lejanía Y algo Me estremeció No fue una luz De fuego Ni el dolor De la guerra Ni del futuro Las artes Y las ciencias Luminosas No vi Cuando miré La lejanía La caída Del mundo Ni bombas Atónitas Ni lacer asesino Ni venenos No vi Al hombre En soledad Encerrado En sí mismo Ni a la mujer Crucificada Queriendo ser Nuevas Religiones No vi Familias Encadenadas O muertas O estados Corrompidos No vi Niños Raquíticos Ni jóvenes Drogados O perdidos Ni me vi A mí mismo Viejo Con barba Blanca Escribiendo Lo que vi Fue Sencillamente La lejanía Y eso Me estremeció Cuando se acentúa Cuando se acentúa Es la última sílaba Y no está el acento Es incorrecto Porque en la última sílaba Cada vez que se acentúa Está el acento En las palabras Son En las palabras graves Que son las palabras De la penúltima sílaba ¿No? Ahí Suele no estar el acento Pero tampoco la última Entonces se acentó La penúltima Es muy interesante Sí, 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 sí Ya No, no, sí, sí, sí Sí, sí, que ya lo sé Bueno, pero son fallidos Son fallidos ¿Qué? Que son fallidos No es que no sepa No, ya sé Saberlo lo sabéis Porque Pero que a veces Me dejo llevar por la melodía Y hago cosas raras Dice que eres una gran cantante Y una gran poeta Poesía 2000 Cántalo Desojados rumores del tiempo Se abanican Sobre mi cuerpo Ya dejado de lado Son instantes que huelen A podrido A carne, a gusanada Dejo volar mis manos Y el fin del siglo se conmueve Por la pureza de mis gestos Por la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra Atómica En medio de otras guerras La guerra sucia La guerra fría En medio de la droga La pólvora La mutilación La muerte El sida silencioso Ha nacido el poeta Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto En medio exacto De la locura En medio exacto En medio exacto En medio exacto En medio exacto Soy los arrebatos Soy los arrebatos inquietantes No sé cuánto En medio exacto El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado era esta página. Soy un humano terrestre lleno de algarabia. La luz que se bebe el futuro para contarlo. Voz sin ecos equilibradavos, sin voicos voos. Voz sin ecos equilibradavos, sin ecos voos. El hombre me esperaba, suave caricia desgarrada, que dejara en el inocente terraqueo. Sin medida, sonora, resonancia abierta. Huellas de libertad, sonora, resonancia abierta. Huellas de libertad. Amor 2000 Es una voz inconfundible la que me confunde. Los vientos detenidos clavándose en mi tiempo recurren a las más viejas fantasías de olvido y en ese punto negro de la memoria surge el poema. No es una sustancia, un ser, que atraviesan la nada. Es nada a lo que se come la sustancia, atravesando el ser. Es huecos de huecos el infinito que me mira. Es línea sobre línea, generando agujeros invisibles. O pongo al misterioso siglo del vacío perfecto, la carne desmesurada y abierta de tus ojos, la sangre de tu boca herida por lo insondable. O pongo a la siniestra ceguera universal, incandescente luz del choque de los cuerpos, la magnética luz de tus palabras, amándome. Y para ti, Brian Christopher Carter, saludos cordiales. ¿Qué? Brian Christopher Carter, saludos cordiales. Alejandra Menaza, cantando con ustedes. Y Carlos Latorre, bravo, Clemence, con esa voz tan potente que tienes, qué delicia. Y además recitando las poesías de Menaza. Y Alejandra Menaza, bravo. Bueno, va a ser una antología enciclopédica. Antología enciclopédica. ¿Qué cosa, no? Habría que incluir arte poética, ¿no? ¿Cómo? ¿Arte poética? ¿Cómo? ¿Arte poética? ¿Arte poética? ¿Está ahí? ¿En ese libro? Poesía, lo sé, mientras te escribo... ¿A principio de todo? No, al principio. ¿Qué poema hay en ese libro? ¿Qué poema hay en ese libro? ¿Abandonado? Abandono mi forma de vivir. ¿Vivir? ¿Miserias? ¿Locuras? ¿Hondas pasiones negras? Mi manera de ser. ¿Vacío de mis cosas? ¿Abandonado de la nada? ¿Transparente de tanta soledad? ¿Invisible y abierto? ¿Permeable a los misterios de su voz? Intento, rasgos sonoros sobre la piel del mundo La piel de la muerte, la piel de todas las cosas Poesía sobre tu piel, rasgos sonoros Esquirlas apasionadas, imborrables hastías de mi nombre ¡Bravo! 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 ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Bueno, claro, ¿qué vamos a hacer? Pues esto lo publica la obra total, no la antología La obra total Obras completas Obras completas, sí Poesía completa Yo sacarlo por no se me gusta Claro Apasionante ese libro y vuestras palabras, dice Laura Quepa, bravo, cuánta belleza Bueno, pero obra total lo podrán hacer otros Claro, es fácil Pues más del mañana ya es otra cosa Pero con ese título, claro, caben todos ¿Con qué título? Poemas del mañana Mira todo lo que hemos leído hoy va con ese título Bueno, está bien, ¿no? La cuestión de los extraterrestres, qué belleza, ¿no? También La cuestión de los extraterrestres, qué belleza, ¿no? Bueno, vamos a comer Digo, o seguimos y leemos otra cosa Como usted quiera Yo ya comí Son las 10 Son las 10, son las 10 Toque de queda El toque de queda a las 10 todavía, ¿no? Toque de queda a las 10 Así que seguimos mañana Bueno, pero la semana que viene, ¿no? La semana, sí Ok, muy bien Muy bien Enhorabuena Y muchas gracias Hasta mañana Chao, chao A mí me gustaría escribir así, ¿eh? Claro